Chicos, yo me lo bendiga el día de hoy. ¿Saben qué? Me vine hoy día jueves aquí. A ver si no se han ido las ofertas de aquí de la Rose. Porque me dijeron que había muchas ofertas, chicos. Entonces, aprovechando. Sí, mi hija quería el Google también. Aprovechando, vamos a ver si todavía están las ofertas. Se ponen aquí de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 $5. $5.99. $5.99. $5.99. $5.99. $7.99. $5.99. $5.99. miren. Estaba preciosa. me encantó. Yo tengo blancas, pero me gustó esto de acá, el diseño de acá, de la manga. me encantó. Entonces por eso la agarré Esta me encantó el color porque conseguí unos zapatos de este estilo Y me gustaron sus manguitas de aquí como son Por sus perlitas, me gustó muchísimo Por eso la compré Y la compré también para que combinara con mi cartera Miren, no son súper perfectos el color Pero me encantó Esta bolsita también la compré ahí, miren Yo soy amante de la marca Guess, amante Como se pueden dar cuenta La mayoría de mis carteras son Guess, la mayoría Es muy poca que yo no tenga una Guess Miren Son de las que van así guinando, miren Está preciosa, me encanta, me encanta La compré porque no tengo de este estilo Esta la agarro así como para la carrerita Miren, estas vienen separadas, ellas dos No venían juntas para nada Tengo que comprarlas aparte, miren Pero la compré porque se me hizo como Como que era como un jueguito Como un juego, miren Casi se parecen y por eso la compré Disculpen los diseñitos allá de mi niña Esto me costó 6.99 pero estaba en 12 dólares antes Ahí en la Ross también Esta me fascina, me encanta Porque, miren A mí me encanta toda clase de bolsa Pero mi debilidad son las bolsas grandes Amo las bolsas grandes Porque ahí me cabe de todo Y como tengo dos princesas Tengo muchos niños Ahí meto todo lo que necesito de ellas Entonces, por eso las compro grandes Y porque me encantan grandes Miren Está preciosa, preciosa Miren Trae para guindar también Que me encantó Esta le quitó el precio a mi niña Pero esta estaba en 17.99 Pero mi niña se me adelantó Y le quitó el precio Ya no la tiene Pero estaba en 17.99 No trae el precio Pero sí, 17.99 Me encantó Se ve así gordita Porque trae el papel adentro Miren Trae el papelito Por eso se ve gordita Y esta que me encantó También Que tengo una casa igual que esta Pero más oscurita Me encantó Me fascinó Y dije Esta me la llevo Miren qué bonita Me fascinó Y dije Me la llevo Me encantan mucho las carteras así Para ponerse atrás Son Son lindas Me encantan Y estas fueron mis compras Del día de hoy en la Ross Chicos Espero que les haya gustado Mis amores El que no está conmigo Suscríbete Por favor Si te gustan Mi contenido Suscríbete Regálame un like Y nos vemos Para la próxima En el próximo video Eres bienvenido Como te digo Regálame un like Suscríbete Besitos Besitos Regálame un like Y nos vemos Gracias por ver el video.